Bien, muy contento. Bueno, debut y victoria y no puedo pedir nada más. Sí, bueno, la semana pasada pude disputar la segunda parte, como bien dices, y faltó la victoria porque la teníamos ahí, pero bueno, por mala suerte, pues no la podemos conseguir. Y hoy pues muy contento de debutar en Mestalla como titular. Lástima lo que dice de la gente, que eso hubiese sido, bueno, pues lo más, algo top. Pero bueno, lo importante es la victoria, la hemos conseguido. Pues me entero en la charla, en la charla prepartido, me entero ahí de que voy a ser titular. La verdad es que, bueno, disfruté el otro día en los minutos, estuve bien, creo. Y bueno, yo ya he tenido la oportunidad y le intento aprovechar y lo da todo. La verdad que es espectacular, nos hace falta ver el estadio que tenemos. Y bueno, como bien dices, faltaría la gente, ¿no? Pero igualmente no te da tiempo a pensar en si hay gente o no porque estás tan concentrado en el partido que, bueno, estás en ellos, no piensas en otra cosa. La verdad es que los compañeros, como ya se vio otro día en Granada, bueno, se han portado muy bien conmigo porque han venido casi todos a darme algún consejo, a decirme que estuviera tranquilo, que hiciera lo que vengo haciendo. Y que, bueno, Chema y Boro me dicen que compita como sea, pues al fin y al cabo es lo que vengo haciendo en el filial. Y que lo dé todo y que me suelte, que no tenga nervios y que, bueno, que lo disfrute también. Sí, 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 tanto que ha costado. Al fin y al cabo es primera división. Sabemos que cualquier equipo cuesta ganar. Si ya cuesta en segunda B, en tercera, en cualquier categoría, en segunda A, pues imagínate en primera. O sea, cualquier equipo es difícil de ganar. Y, bueno, habrán partidos mejores, peores, a nivel de estar más fino con el balón o menos. Pero lo bueno es eso, que competimos hasta el final y, bueno, estaremos un día mejor o peor, pero hasta el final vamos y vamos. Y mira, hoy hemos tenido una recompensa esa. Sí, bueno, yo estoy aquí para ayudar y yo lo veo a todo porque sé lo que supone llevar la camiseta de Valencia. Entonces sabemos que el objetivo es Europa. Necesitábamos una victoria, hoy la hemos tenido y esperamos, pues, bueno, esperamos y queremos sumar desde en tres todo lo que queda.